Música Este gran premio de España se convierte una vez más en ese escaparate de la antesala del verano en nuestra comunidad autónoma donde nuevamente Andalucía se posiciona a nivel internacional. Esta prueba la verán más de 400 millones de espectadores en el mundo. Tiene un retorno económico directo solo en el fin de semana en la provincia de Cádiz para el sector de la hostelería y del turismo que supera los 25 millones de euros y eso sin duda al final se traduce en empleo y en posibilidades también de esperar un verano, como decía, espectacular. Música 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 Música